El otro día te vi para atrás, cuando iba corriendo por el bulecán, entonces me paré, y a subir a mi coche te invité, volteaste tu cara, quitaste tus gafas, tus ojos ya pues miré, y después de ahora lo logré subir, mi radio en el momento yo lo prendí, busqué la sintonía, con mejores melodías, todo vino sin control, miré el retro, la avenida era toda mía, y corre, corre, corre por el bulecán, corre, 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 sin mirar atrás, corre, 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 me voy a dar más, corre, 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 ya no puedo dar más. Y eso con tus ojos miré, y de ti me enamoré, y con eso yo te pregunté, si no me olvidaste, y me dijiste que el otro día te vi para atrás, cuando iba corriendo por el bulecán, entonces me paré, y a subir a mi coche te invité, volteaste tu cara, quitaste tus gafas, tus ojos ya pues miré, y después de una hora yo me emocioné, y del nervio en un momento un cartaburé, busqué el carmín más rojo, el polvo más vistoso, todo vino sin control, querés un adultón, y mi no se me preguntó, y corre, 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 el bulecán, corre, 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 sin mirar atrás, corre, 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 me voy a dar más, corre, 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 ya no puedo dar más, y todo eso con tus ojos miré, y de ti me enamoré, eso yo te pregunté, si mi no lo quería ser, y me dijeron que todos los días se me pasas, corre, 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 corre sin mirar atrás, y vas corriendo por el bulecán, corre, 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 te voy a dar más, corre, corre, ya no puedo más, corre, 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 por el bulecán, corre, corre, sin mirar atrás, ¡Suscríbete al canal!